Vamos a ver ahora Vamos a ver si baila con un solo pie Vamos a ver ahora lo que dice usted Yo tengo una casatrepa Cosí con casatrepito El casatrepa un trepo Se casatrepa todito Que lo dice usted Vamos a ver ahora lo que 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 dice usted Para que baile hoy en un solo pie Vamos a ver ahora lo que dice usted Si usted no lo cree Pregúntale a Andrés Vamos a ver ahora lo que dice usted Porque este ritmo caballero Que lo bueno es Vamos a ver ahora lo que dice Que dice lo que dice usted Vamos a ver ahora lo que dice usted Que dice que dice lo que dice usted Vamos a ver ahora lo que dice usted Ven morenita, ven báilalo como es Vamos a ver ahora lo que dice usted Dando pasitos pa' antes y al revés Vamos a ver ahora lo que dice usted Que vamos a ver ahora lo que dice usted Vamos a ver ahora lo que dice usted Para que baile hoy en un solo pie Y con usted ¡Argredito Rodríguez! ¡Argredito Rodríguez! ¡Argredito Rodríguez! ¡Argredito Rodríguez! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo que dice usted Vamos a ver si sabe lo que te enseñe Después nos diga que no te invité